Árboles derribados y viviendas con afectaciones fue el saldo de la fuerte tromba que se registró en el municipio de San Marcos durante este fin de semana. Daniel Irán Gallegos Flores, director de protección civil en San Marcos, dijo que las afectaciones fueron menores, sin embargo, exhortó a la población a tomar medidas de prevención durante esta temporada de lluvias. La población que esté atenta y estamos al pendiente de lo que pueda suceder aquí en nuestro municipio y de hecho estamos en coordinación con los demás directores de la Costa Chica para cualquier contingencia o cualquier emergencia muy grave, vamos a apoyarnos entre todos. Algunas de las zonas afectadas por los fuertes vientos y lluvia fueron las colonias Emiliano Zapata, Progreso y Centro, árboles caídos en la escuela preparatoria número 21 y uno más a un costado de la iglesia San Marcos Evangelista. Tras un recorrido de revisión, el alcalde Juan Carlos Molina Villanueva confirmó que no hubo incidentes mayores. Ya se hizo un recorrido, una revisión de lo que han sido las lluvias, las tormentas y afortunadamente no ha pasado de algunos árboles nada más que dividido al fuerte viento, pues se cayeron ahí, pero hasta este momento no ha habido afectaciones. El puente que de alguna manera nosotros estamos gestionando que se termine, el vado que está provisional, pues no ha tenido hasta este momento ninguna afectación. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.